Cuando Franco murió, nos dejó un legado, un legado, murió en vano, hizo un trato, encargó al rey, sigue mis pasos, sigue mi camino, machaca a los rojos. Y el rey bien lo ha hecho, bien lo ha hecho, y ahora le acusan de irse de putas, de meterse a farlopa, de robarnos dinero, ¿qué coño tiene que explicar el rey? ¿Qué es el rey? El rey, el discípulo de Franco, colocado ahí por el caudillo. Y ahora le vienen con que si se mete a farlopa, con que si se va de putas, con que si nos roba dinero. Egoístas, españoles egoístas, nuestro dinero para vosotros, para vosotros, que se lo va a gastar el rey en putas, es el rey, coño, es el rey. No se lo va a poder gastar en putas, no se lo va a poder gastar en farlopa, no se lo va a poder gastar en un puto yate, es el rey.